¡Vamos! ¡Vamos! Amén. ¡Todoño! 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 ¡A ver, nos ayudaremos! ¡Nos vamos a sacarlos de aquí! ¿Ok? No sé quién es él, no sé quién es él. No sé quién es él, no sé quién es él. No sé quién es él. No sé quién es él, no sé quién es él. No puede ser, lo marcó.